El caso de María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en 2019, ha dado un giro inesperado. Inicialmente, un juez ordenó la liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y dos coacusados, absolviendo a los tres del delito de tentativa de feminicidio. Sin embargo, esta decisión fue rápidamente anulada por una jueza sustituta, quien ordenó que los imputados permanezcan encarcelados. La reversión de una sentencia inicial ha desencadenado una investigación sobre posibles actos de corrupción por parte del juez que dictó la absolución. El Consejo de la Judicatura de Oaxaca ha ordenado indagar las responsabilidades administrativas y penales del magistrado. La presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, expresó su desacuerdo con el fallo original, argumentando que dejaba desprotegida a una víctima de violencia. El caso ha generado indignación pública, especialmente después de que Elena Ríos denunciara que al juez le tomó solo 20 minutos a absolver a sus agresores. La saxofonista ha acusado al sistema judicial de obstaculizar la justicia y ha hecho un llamado a las autoridades nacionales para que presenten atención a la situación en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Este incidente pone de manifiesto las complejidades y desafíos en la lucha contra la violencia de género en México. El ataque contra Elena Ríos, ocurrido en 2019, involucró a varios individuos, incluyendo al empresario y político Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente ordenó el ataque. La anulación de la absolución y la investigación subsiguiente representan un paso hacia la justicia, pero también subrayan la necesidad de reformas en el sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia.